Nicolás Petro rechazaba la comida del búnker y pedía domicilios. Fuimos excesivos en garantías. Fiscal Mario Burgers. Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, ha sido el centro de una serie de controversias no solo por su implicación en presuntos actos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, sino también por el tratamiento que recibió durante su detención en el búnker de la Fiscalía. De acuerdo con declaraciones recientes del fiscal Mario Burgers, Petro gozaba de un trato privilegiado en sus días en la entidad, hasta el punto de poder solicitar comida hacia restaurantes y recibir visitas constantes, algo inusual en casos similares. El caso de Nicolás Petro, ¿priilegios en la Fiscalía? En julio de 2023, Nicolás Petro y su exesposa, Day Suris Vázquez, fueron llevados al búnker de la Fiscalía General de la Nación en el marco de una investigación por el presunto recibimiento de dineros ilícitos, supuestamente destinados a la campaña presidencial de su padre. En un primer momento, Petro comenzó a haber recibido dinero del narcotráfico, implicando al propio presidente en el conocimiento de estos fondos. No obstante, poco después se retractó, afirmando que había sido presionado para declarar en contra de su padre y calificando su detención como arbitraria. El fiscal Mario Burgos, quien lideraba el caso hasta que fue apartado por presuntas irregularidades, dio a conocer detalles sobre el trato que recibió Nicolás Petro durante su estancia en el búnker. Según Burgos, el hijo del presidente tenía un trato preferencial en comparación con otros detenidos, ya que no aceptaban la comida que se ofrece en el lugar y optaba por pedir domicilios, en su mayoría de reconocidos restaurantes como El Corral. Él no comía de los alimentos que le suministraban a cualquier persona. Mandaba traer cosas de afuera, afirmó el fiscal en una reciente entrevista. Visitas frecuentes y oficinas especiales Además de los pedidos de comida, Petro recibía visitas constantes durante su reclusión temporal, incluyendo la de su actual pareja Laura Ojeda. Según Burgos, ella lo acompañaba en varias ocasiones en una oficina habilitada para él, algo que según el fiscal es inusual para personas detenidas en el búnker. Siempre estuvo Laura constantemente con él, detalló, indicando que Petro no fue tratado de la misma manera que otros detenidos bajo investigación. Fuimos excesivos en garantías. Fiscal Mario Burgos El fiscal Burgos expresó que el trato que recibió Nicolás Petro en la fiscalía fue extraordinariamente permisivo, lo cual contrasta con las acusaciones de presión y malos tratos que Petro hizo contra él. Sale diciendo que yo lo presioné, que yo lo traté mal, pero antes, por el contrario, fuimos excesivos en garantías, dijo Burgos, aludiendo a las comodidades adicionales de las que Nicolás Petro pudo disfrutar durante su detención. Burgos también aclaró que los gastos de los domicilios solicitados por Nicolás Petro fueron cubiertos por el propio investigado, dado que la fiscalía no tiene presupuesto para sufragar alimentos externos. Es imposible que la fiscalía realmente cubra esos gastos, subrayó. La salida de Mario Burgos y la intervención de Gustavo Petro Mario Burgos fue retirado del caso luego de que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial iniciara un proceso de su contra por presunta filtración de videos y por supuestas presiones al procesado, lo que él considera una represalia impulsada por el mismo presidente Gustavo Petro. No creo que me quiera. Él fue el que solicitó que me compulsen copias ante la Comisión Nacional Disciplinaria. Fue directamente el presidente el que lo hizo. Entonces aquí estoy enfrentando todo esto, comentó. Las declaraciones de Burgos dejan en evidencia un ambiente tenso en torno a la investigación de Nicolás Petro, con el trasfondo de un supuesto trato preferencial que pone en entredicho la imparcialidad del proceso. La historia de Nicolás Petro en la fiscalía no solo se centra en los cargos en su contra, sino también en un conjunto de beneficios que, para muchos, refuerzan la percepción de privilegios por ser el hijo del presidente. Las declaraciones del fiscal Burgos fueron entregadas en el programa Eva Andesnudo.